La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Celebramos su encarnación el 25 de marzo 25 de diciembre, su nacimiento Hermanos, hermanas, y qué hermoso comenzar el primer día Del mes más hermoso del año Viernes, primer viernes del mes más hermoso del año Nuestras felicitaciones a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús La hermosísima hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Que celebran todos los viernes primeros, su hora santa Y saben hermanos, hermanas, que tenemos una misión Un encargo a la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús El encargo es que se comprometan a adorar a Jesús todos los viernes Las 24 horas del día Todos los viernes No solamente los viernes primeros, no Cada viernes De cada mes Adorar al Señor Que asuman La hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Este compromiso Asúmanlo con otro grupo La Legión de María Los terciarios Cursillo de Cristiandad Carismáticos Cualquier grupo Que asuman este compromiso Pero que sea la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Por su espiritualidad de los viernes Sagrado Corazón de Jesús El corazón de Jesús que fue perforado un viernes De su costado brotó sangre y agua El sacramento de la Iglesia El bautismo y la Eucaristía Hermanos, hermanas Vivamos intensamente este mes hermoso del año Diciembre Que sea un mes intenso de espiritualidad El Adviento Navidad La alegría, la solidaridad Nosotros hemos trasladado nuestra campaña De los 50 pesos de solidaridad Para el mes de febrero El mes de la patria Porque nos dimos cuenta Precisamente el año pasado Que en diciembre hay tantos compromisos En las parroquias En las mismas empresas Entonces quisimos poner Cambiar la campaña Ya los 50 pesos de solidaridad Nos vamos a quedar con los 50 pesos De solidaridad en febrero Bien, hermanos y hermanas Saben ustedes que todos los años En diciembre Tocamos el corazón De los feligreses De nuestra escuelita De espiritualidad De la filiación divina De este canal Televida El canal católico De la familia Y de este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida Para que hagan su Pequeña colaboración Pero también abultadita ¿Verdad? Para una colaboración A los hermanos y hermanas Todos jóvenes Que colaboran en este programa La Biblia Ilumina Tu Vida Todos los años Desde que este programa Se inició Hacemos una colectica Para ayudar a los muchachos Y a las muchachas Que colaboran con nosotros En este programa La Biblia Ilumina Tu Vida Para que tengan una cenita Familiar un poco abultadita En diciembre Todo debe ser abundante En diciembre Todo debe ser abundante Claro, menos Menos el pecado Pero la gracia La solidaridad Y hablamos así Hermanos y hermanas Porque en diciembre Celebramos este grandísimo don Del Padre a la humanidad El don de su Hijo Alegrémonos Regocijémonos Y que la gracia La paz Del Espíritu Santo Hermanos y hermanas Nos acompañe A todos y a todas En este hermoso Mes de diciembre Y vamos a leer A continuar Hermanos y hermanas Con este hermoso salmo El salmo El 63 Que repito Leemos siempre La primera semana Del salterio Los domingos Leemos el salmo 63 Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Me saciaré Como de grasa Y médula Mis labios Te alabarán Jubilosos La alegría El gozo El entusiasmo De tener a Dios Como Padre Ya le damos A este salmo Verdad Una interpretación Filial Me saciaré Como de grasa Y médula A la comida El alimento Y mis labios Te alabarán Jubilosos La alegría Hermanos y hermanas El gozo El entusiasmo De tener a Dios Como Papá La gran La gran alegría Hermanos y hermanas Y aquí Nuestra acción De gracias Permanente Al Padre Padre Te doy gracias Te alabo Te bendigo Te glorifico Por haberme creado Para hacerme Tu hijo Y aquí La acción De gracias Permanente Hermanos y hermanas De un creyente De un cristiano Te alabarán Mis labios La comida Nación de gracia Al Padre Todo lo bueno Procede De la bondad Absoluta Que es Dios Por eso Francisco Y así Gustaba Dirigirse a Dios Con el sumo bien Onnipotente Dios solo es Bueno Todo lo que brota De él Es bueno Hermanos y hermanas Nosotros somos hijos E hijas De la bondad Somos hijos E hijas Del Padre eterno Hemos sido creados A imagen Y semejanza De Dios Que todo aquello Que brota De nosotros También sea bueno Y aquí tenemos Como una consigna Para vivir Este hermoso Mes de diciembre Que hoy iniciamos Todo lo que brota Del corazón De Jesús Es bueno La bondad Permanente Que todo lo que brote De tu corazón Hermanos y hermanas Sea la bondad El amor La ternura La compasión Padre Santo Arranca de nosotros Todo lo que es Maldad Todo lo que es Envidia Dalos un corazón Como el corazón De tu hijo Oh amantísimo Padre Hoy Viernes Primero Que celebramos La hermandad Que celebramos El corazón De tu hijo Junto con la hermandad Del sagrado corazón De Jesús Arranca de nuestros Corazones La mentira El odio La maldad La enemistad Como siempre Decimos En diciembre Y nos repetimos Este diciembre Del 2023 Lancemos Puentes De amor Lancemos El puente De la reconciliación Lancemos El puente De la amistad Reconciliémonos Hermanos Hermanas No nos peleemos En esta mañana Recibí una llamada De una mamá Con el corazón Traspasado Por la pelea Entre dos hermanos Sus dos hijos Se peleaban Reconciliémonos Hermanos Hermanas Vivamos en la paz Que todo lo que brote De tu corazón Sea Bondad Amor Paz Y solidaridad Comencemos bien Hermanos Hermanas Este mes De diciembre El último mes Del año De este año 2023 Y que hermoso Viernes primero Primer día Del mes Más hermoso Que el corazón De Jesús Nos embriague De su paz De su amor De su bondad De su alegría Te alabarán Mis labios Dios mío Padre bondadoso Porque me creaste Para hacerme Tu hijo Amén 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 A ti la gloria A ti el honor A ti la santidad Por los siglos De los siglos Amén Adoremos a su hijo Hermanos Hermanas Que Es nuestro Dios Nuestro salvador Nuestro redentor Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad En la plenitud Creo en ti Y te adoro Padre Padre infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Adoración Presencia Adoración Adoración Tuyo Amén 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 Nhan Amén 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 Gracias por ver el video. 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 Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús. 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 Gracias.